El 28% del territorio español pertenece a la red europea Natura 2000 y más del 80% de la población española reside cerca de uno de los 2000 espacios naturales que la integran y están protegidos por ella. Hoy son todavía muy pocos los que la conocen y muchos los que aún no son conscientes de que han sido ellos los que durante siglos cuidaron y modelaron estos territorios, haciendo que su actividad tradicional, fuertemente arraigada a la tierra, evitara su destrucción. Estas personas, agricultores, ganaderos o artesanos, unidos forzosamente a la cultura y a las tradiciones de un lugar, son responsables por tanto de su preservación, pero también beneficiarios de primer orden de sus oportunidades. Sin ellos, muchos de estos espacios no existirían, porque al fin y al cabo se trata de ecosistemas en los que el hombre también juega su papel. Hemos viajado hasta las tierras vallisoletanas bañadas por el Duero para interesarnos por una zona, en parte desconocida, en la que conviven armoniosamente hombre y naturaleza. Son las riberas de Castronuño, Reserva Natural, LIC y CEPA, que constituye en sí misma un emblemático ecosistema palustre básico para la nidificación y como zona de invernada de muchas y variadas aves acuáticas. Aquí en Primavera, por ejemplo, podemos encontrar Garza Imperial, Martinete, hay bastante aguilucho lagunero, también está el águila pescadora. En cuanto a aves, es un lugar muy rico en diversidad. La cita con Beatriz nos permite conocer de cerca este lugar de contrastes realzado por el meandro que describe el Duero a su paso por Castronuño. Aquí sus gentes han descubierto, poco a poco, una riqueza para ellos casi desconocida, la de un humedal seminatural lleno de tesoros. Nosotros promocionamos nuestros espacios, por lo tanto, los cuatro pueblos que pertenecen a la reserva, Tordesillas, Torrecilla de la Abadesa, Pollos y Castronuño, se hacen conocidos que de otra manera no lo serían. Asimismo, hay diversos productos como vino o queso o incluso repostería, que son más accesibles y la gente los conoce más por estar en esta zona de reserva. Y en nuestro viaje nos topamos con esos artesanos que tanto aportan al mantenimiento de los espacios, como la familia Santos de la localidad de Pollos y su quesería Caña Rejal, que desde 1996 da empleo permanente a 10 personas y de la que salen tres estilos completamente diferentes de un producto que triunfa dentro y fuera de nuestras fronteras. Sus propietarios son gente de la zona de tradición agricultora y ganadera, pero con una alta dosis de emprendimiento, un valor en alza en la red Natura 2000, porque el objetivo de esta figura europea es potenciar las actividades tradicionales y por tanto la creación de empleo, reducir la despoblación de áreas rurales y poner a disposición de sus gentes ayudas a la transformación de sus negocios. Para nosotros nos beneficia, porque bueno, siempre a la hora de vender cada vez se aprecia más la marca natural. Nosotros nuestro etiqueta lo llevamos puesto, que está en un espacio natural. Orgullosos de hacer todo a mano y de cerrar prácticamente el círculo de producción, con sus propias ovejas, sus propias tierras y sus piensos elaborados mediante procesos no contaminantes, hoy descubren además el valor que su propia tierra, en plena red Natura 2000, aporta a su producto. Aquí en Pollo estamos dentro de las riberas de Castronuño, es toda la vertiente del duero y bueno, tiene muchas especies de aves y la principal y la más famosa es la botarda, que es, no la hay en muchos sitios, aquí la podemos ver con cierta facilidad. Nuestra siguiente parada es en una de las zonas más deprimidas de Castilla y León, en plena comarca de Tierras de Medina, la localidad de Ramiro, junto a la cepa y lic humedales de los arenales, paso habitual de grullas en sus viajes migratorios. Allí Rubén Balbuena y su mujer, ávidos de nuevas experiencias y sobre todo de vivir en el campo con sus tres hijos, pusieron en marcha en 2011 un proyecto del que hoy viven cinco familias. La granja Cantagruya se ha convertido en este tiempo en referente en emprendimiento, creatividad y calidad, suministra sus productos a los mejores restaurantes de España y reivindica un modo de vida respetuoso con el medio ambiente que le da sustento. De hecho tenemos unos espacios protegidos, embarcados entre la red natura, que son el LIC, CEPA, Medales de los Arenales, con el que linda la finca en la que nos encontramos y nuestra relación con estos espacios es de afecto. Esta pequeña quesería que produce entre 5.000 y 6.000 kilos de queso al año obtiene la leche de un rebaño de ovejas castellanas, una raza autóctona protegida de su propiedad. Cantagruyas es una quesería pequeña en la que tenemos una ambición importante que es de hacer un producto sensacional, un producto en las reglas del arte, un producto en el que destacamos la tipicidad de nuestra tierra, la tipicidad de la lucha con la que elaboramos. Conscientes del valor añadido que la naturaleza aporta a sus negocios, los artesanos de la red Natura 2000 se enorgullecen de pertenecer a la misma. Son más las ventajas que los inconvenientes, dicen. Se trata de comprender la importancia de interactuar con el entorno de manera respetuosa y de conocer el papel de cada cual en el ecosistema. A partir de ahí, el aprovechamiento de la red se hace imprescindible.